¿Qué tal muchachos? Les saluda el profesor Anderson, profesor del curso de Geometría. Hoy vamos a resolver un problema interesante, muchachos, donde tenemos que hacer un trazo auxiliar. ¿Está bien? Ya que hay muchos que les cuesta no hacer los trazos auxiliares, pero aquí vamos a mostrarte cómo resolver este problemita. Si lo quieres intentar también puedes pausar el vídeo y lo puedes intentar también y luego comparamos las soluciones. Si no te ha salido, entonces mira el vídeo para que veas la solución. A ver, vayamos con el problema. Dice en la figura AQ es igual a BC. Este segmento AQ es igual al segmento BC. Profesor, no me gusta cuando me dan este tipo de datos, ¿no? Me gusta cuando me dan que de repente, si acá es tronquito, aquí también es tronquito. Entonces acá se formaría un triángulo y son 3, ¿no? 3X, 3X. Este tipo de problema sería sencillo, ¿cierto o no? Pero así me gusta, profesor. Ya sería sencillo, muchachos, eso. Así que eso sería muy sencillo. Pero cuando tú veas que te dan así este tipo de datos, lo más seguro es que busques la congruencia de triángulos, ¿ya? Y para buscar la congruencia de triángulos jóvenes, a veces vamos a tener que hacer una construcción, ¿ya? Y para hacer construcciones tenemos que a veces formar triángulos isósceles. Y si tú quieres ver aquí un triángulo isósceles, lo que tendrías que hacer es esto, mira. Voy a formar un triángulo isósceles que tenga como ángulo común 3X. Entonces para eso voy a prolongar este lado AB. Mira por aquí. Prolongo el lado AB hasta aquí. ¿Sí? Y de C voy a hacer esa prolongación. ¿Ya? Que ese punto de ahí, que sea, vamos a poner el punto P. ¿Está bien? Ponemos aquí el punto P. Ahí está. De tal manera que este ángulo sea 3X. Y aquí he formado un triángulo isósceles. 3X por aquí, 3X por aquí. Entonces se puede observar que el triángulo APC, APC, es un triángulo isósceles. Este es un triángulo isósceles. Muy bien, muchachos. Muy bien de darse cuenta de eso. Como es isósceles, entonces ellos son iguales, ¿no? Vamos a poner, por decir que esto me da 5 bolitas. Aquí también esto me dirá 5 bolitas. ¿Ya? Ya que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Gracias a esto, mira lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir. Ahora te vas a centrar en este triángulo. ¿Cuál triángulo, profesor? Te lo voy a, te lo voy a resaltar de color rosadito para que te fije de qué triángulo estoy hablando. De este triángulo. Para este triángulo, muchachos, el 4X que está por acá es el ángulo exterior y es la suma de estos dos internos. Aproque. Entonces este ángulo conocidazo. Este ángulo es X, ¿no? X más 3X me da el externo que es 4X. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ya te habrás dado cuenta de lo que va a ocurrir. Va a ocurrir lo siguiente aquí, muchachos, que hay dos triángulos congruentes. ¿Quiénes son los triángulos congruentes? Pues te lo voy a sombrear. Mira, este triángulo que está acá, este que te estoy sombreando de verde, es congruente con este triángulo que está por acá. ¿Está bien? ¿Qué caso de congruencia sería? A ver, analiza esos triángulos. Sería el caso de congruencia lado ángulo lado. Mira, comienzo por aquí. Aquí tengo lado tronquito, ángulo X y lado cinco bolitas. Lo mismo ocurre por aquí. Lado tronquito, ángulo X, lado cinco bolitas. Quiere decir que estos triángulos son congruentes. El triángulo AQC, que tengo ahí, el triángulo AQC, es congruente, símbolo de congruencia, ¿verdad? Congruente con el triángulo CBP. Con el triángulo CBP. Caso de congruencia, lado, ángulo, lado incluso. ¿Está bien? Ya sabiendo que los triángulos son congruentes, debes recordar que a ángulos iguales se le ponen lados iguales. ¿Cierto? En este caso voy a trabajar con los lados que miden tronquito. Para este lado que mide tronquito, se le pone 3X. Entonces este lado que mide tronquito, se le tiene que poner este ángulo y este ángulo tiene que ser efectivamente 3X. Este ángulo 3X. Ya está. Ahora sí, para acabar el problema, decimos, en el triángulo, en el triángulo ABC ya puedes calcular ese ángulo X. En el triángulo ABC, si yo sumo los tres ángulos internos, voy a obtener 10X, que tiene que ser igual a 180 grados. Y X será 18 grados. Ya muchachos, esto sería la solución para este problema interesante donde hemos hecho un trazo auxiliar. Ya, espero haberlo ayudado. Nos vemos hasta el próximo video.